El Olímpico Oiga compadrito, no se me escabulla Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no se me escabulla Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no se me escabulla Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no se me escabulla Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no se me escabulla Oiga compadrito, no se me escabulla Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no se me escabulla Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Yo me voy con ella, papá Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Y deme un traguito, pa' bailar la cumbia Oiga compadrito, no se me escabulla Tíreme un trajito pa' bailar la cumbia Pa' bailar la cumbia, pa' bailar la cumbia Pa' bailar la cumbia, pa' bailar la cumbia Pa' bailar la cumbia, pa' bailar la cumbia